El Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras Máxima Autoridad del Banco Popular y Desarrollo Comunal convocó la mañana de lunes a representantes de sectores sociales y productivos del país para afirmar los principios que orientarán el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional. Esta es una iniciativa creada para analizar, discutir y definir el rumbo que debe seguir Costa Rica para enfrentar y superar la grave crisis fiscal actual en una perspectiva de progreso económico y social, inclusivo y con equidad orientado a la disminución de la pobreza y las brechas de desigualdad social. Al Directorio Nacional de la Asamblea, a trabajadores y trabajadoras le complace la respuesta comprometida a los sectores sociales y productivos del país que hoy se han hecho presente y dicho sí a este proceso de diálogo nacional que tiene como un gran objetivo la búsqueda del bienestar común y no lograr ventajas particulares para ningún sector, explicó Fernando Fahid Bonilla, presidente del directorio. En un acto de transparencia y respeto se hicieron presentes representantes de colegios profesionales, sindicatos, asociaciones comunales, agrupaciones de mujeres, cámaras empresariales, cooperativas, asimismo asociaciones solidaristas, personas artesanas, entre otras agrupaciones de la sociedad civil. Las personas representantes de los sectores sociales y productivos del país firmaron el acta de principios del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional. Dicho documento contempla los ocho grandes principios que enmarcarán el proceso de diálogo y concertación nacional que empezará durante los próximos días. Se trata de los siguientes principios, bienestar común, ética y transparencia para la rendición de cuentas, solidaridad e inclusión, respeto mutuo, compromiso con la sostenibilidad económica, social y ambiental, desarrollo territorial y de las comunidades, derechos humanos, oportunidades económicas y derecho al trabajo y movilidad social ascendente, así como fortalecimiento de alianzas públicas y privadas. Todo esto en un marco de diálogo, cinco acciones, violencia ni compraventa de influencias para ventajas mezquinas. En el acto se informó que en las próximas 24 horas se estará constituyendo una mesa técnica a cargo de la construcción de tres etapas. También se reiteró que la posibilidad de participación en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional sigue abierta para cualquier organización que quiera adherirse a los principios firmados este lunes.